¡Ay, ay, ay! Les decía antes de la pausa que hubo un acalorado, por llamarlo de alguna manera, enfrentamiento entre Eduardo Berastegui y un miembro de la prensa en México. Esto sucedió en la alfombra roja del estreno de su nueva película Cabrini que vino a presentarnos aquí a la mesa caliente. Ahí le preguntaron por su abrupta salida de la campaña presidencial en México después de que el Instituto Nacional Electoral lo sacara de la boleta y se abriera una investigación por supuestas aportaciones ilícitas y triangulaciones económicas desde Estados Unidos por más de 390 mil dólares. ¡Miren cómo muy molesto se defendió Eduardo! Hoy rechazaron mi proyecto, rechazaron mi proyecto. Bueno, nos hicieron fraude, nos hicieron trampa, pero esta lucha por la libertad y por la vida continúa. Conseguimos muchas firmas, nos hicieron trampa y fraude. Es muy difícil realmente luchar contra la mafia del poder.